Pará, pará, yo quiero hacer una entrevista, yo quiero hacer una entrevista ¿Se puede hacer una entrevista? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona, ¿vos cómo estás? Bien ¿Se puede hacer una pregunta? Sí ¿Quién soy? No sé ¿O qué somos? Nada No, 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 nosotros, hablo de las personas, ¿qué somos? Bueno, especial Me acabas de preguntar quién soy, boludo, yo, a ver, estoy respondiendo me estaba pidiendo que te preguntes si vos sos Nacho sos un virgo tomatele bueno, que somos que somos nosotros dos para, que somos entonces todos, todos acá en esta fiesta inoperantes seres humanos gracias a todos por escuchar nos vemos humanos, humanos que chupen en pre-air malisimo